Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, hablando de políticos profesionales, ¿considerarán algunos o algunas de estos personajes a Margarita Zavala, por ejemplo, la diputada del PAN, como política profesional? Al pregunto nada más. Es una duda sincera, honesta, seria. Y es que después de lo que dijo ayer en la Cámara de Diputados, queriendo refutar a Gerardo Fernández Noroña, no sé, me encantaría escuchar la opinión de estas vacas sagradas del periodismo. ¿Qué dijo Margarita Zavala en la Cámara de Diputados, don David? Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante, a lo mejor que estudiemos una iniciativa que reforme la Constitución para que la palabra pueblo no pueda ser utilizada para excluir a parte del pueblo. Porque no podemos excluir constantemente a quienes no piensan como Morena, a quienes no piensan como el presidente. Le hemos hecho un enorme daño a este país, excluyendo del pueblo a quienes no pensamos como el presidente, a quienes creemos que... Ya, apáguenme las luces, pueblo, ¿qué onda con esto? ¿Y esos son los políticos profesionales? No, pues pregunto, de esa camarilla, de esa élite de periodistas, ¿cuántos firmaron la carta del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, en solidaridad con Natalie Kitroff, la jefa del buro del New York Times en la Ciudad de México? Es una carta abierta, de la que, por cierto, Natalie Kitroff se dice agradecida, como veía en ese tuit, agradecida y conmovida por la solidaridad de los colegas que firmaron esta carta. Dice, aprecio el apoyo y me siento honrada de poder ejercer ese trabajo junto a ustedes. ¡Gracias!